hola cómo están todos todos aquí en backstage que vamos a salir casi y ya estamos aquí preparándonos le voy a enseñar un poquitico como en la cosa aquí estoy en la sala de maquillaje saluditos, yo andry y yo andry en cuba por siempre besito y ando con un video de pulsi y mis atiendas besos de los peor muchachos